En las chanclas, todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y con tu pluma ella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la maillera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera y a veces la mente maillera. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Llegaba! Hay que hacer pa' ahora con los dos sacos de arco. ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla que trae un pa' aquí! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la vida regla estamos llorando y ya no fui más me fui andando a con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana había subido en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no trabajé más la cocina ya borré sin la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya borrecí la playa la 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 Ya está, esto es uno para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos.